¿Qué es la expansión de la ciudad de La Juela? ¿Qué es la expansión de la Juela? Las autoridades nos han mencionado el antesala de lo que viene. Estamos hablando de una empresa que tenía 200 personas, ahora está creciendo a casi 1.500. Una empresa que se está convirtiendo en uno de los pilares importantes del desarrollo de dispositivos médicos en Costa Rica y a la cual tanto la alcaldía como las autoridades de gobierno, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, etc. Pues hemos trabajado muy de cerca para asegurar este proceso. Muchos éxitos a Philips. Una gran felicitación a sus ejecutivos y a su equipo humano acá en Costa Rica. Por cierto, 67% mujeres. Así que muchos éxitos y muchas gracias por seguir confiando en Costa Rica.